Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero compartir el paso a paso para hacer estos protectores diarios son protectores chiquitos para todos los días, que no llevan broche, me gustó como la propuesta porque se envuelve la bombacha de esta manera se superpone uno con otro y son súper fáciles de hacer llevan re poca tela, no requieren broche, y bueno, es una manera de dejar de usar protectores de plástico que tiramos y usar estos que se lavan súper fácilmente les voy a mostrar cómo hacer el molde que es muy sencillo voy a tomar una hoja, una 4, lo que tengan y la voy a doblar por la mitad le voy a trazar una recta con la escuadra perpendicular, y desde la recta voy a marcar 2 centímetros 2,25 en realidad para cada lado y un cuadrado de 4 centímetros para abajo de esta forma entonces me va a quedar 4 centímetros 2,25 para cada lado me va a quedar de 4,5 a partir de ahí voy a trazar un rectángulo que voy a querer que mida 15 centímetros por 6 centímetros entonces voy a tirar 7,5 para cada lado no tengo una escuadra chiquita tengo esta gigante y vamos a trazar 6 centímetros pasamos a que nos quede bien la escuadra para los dos lados ¿sí? y ahí trazamos como que desprolija que soy para hacer estas cosas bueno ahí va entonces son 15 centímetros en este sentido 6 centímetros en este sentido ¿sí? y lo que voy a hacer ahora es redondear las puntas así 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 acá también redondeamos así y redondeamos así y ahí ya está nuestro molde para cortarlo me quedó como todo medio chanfriado pero lo que voy a hacer es doblar por la mitad todos estos moldes que hagamos que hagan siempre que sean que sean simétricos traten de cortarlos siempre así por la mitad o en cuartos para que nos queden realmente simétricos entonces ahí voy a cortar por acá así y ya tenemos nuestro molde listo para coser ya tiene las costuras incluidas bueno una vez que tenemos los tres moldes cortados yo acá corté en keten para afuera que es esta tela sintética que tiene como una mano seca si no tienen de esta o si les da alergia a este tipo de telas o de poliéster pueden usar algodón pueden usar franela pueden usar jersey de algodón en el medio le voy a poner vamos a probar el silver que es impermeable que vamos a usar en lugar de usar el pool el pool es una tela como ya les dije en el tutorial de las toallitas que es súper difícil de encontrar en argentina entonces bueno vamos a ver esta opción a ver cómo queda si zafa y no molesta y afuera le voy a poner una tela de algodón en este caso es tu solo estampado entonces es muy sencillo de hacer vamos a encarar derecho con derecho así le voy a poner el impermeable acá y vamos a coser todo alrededor dejándole un espacio abierto acá para poder dar vuelta más o menos a medio centímetro del borde una vez que cosimos todo alrededor lo que vamos a hacer es hacerle los piquetes los recortes yo los hago siempre así como doblo y saco un triángulo porque como es todo curvo para que nos respete la forma cuando damos vuelta y no nos tire nos haga cosas raras necesitamos hacer estos piquetitos todo alrededor de la curva le hicimos todos los piquetes lo vamos a dar vuelta otra cosa que no les dije es que si le quieren poner toalla por ejemplo me voy a ayudar con algo con punta para poder empujar si le quieren poner toalla adentro le podrían poner también yo como es un protector diario bueno lo hago más más tranqui le pongo tanto y vamos a darlo vuelta para variar a mí esto siempre me cuesta muchísimo ahí va saliendo nuestro protector ahí va una vez que dimos todo lo dimos todo vuelta vamos a coser por acá con una costurita invisible y luego le podemos pasar un pespuntecito todo alrededor para sentar nuestro protector así nos queda nuestro protector terminado entonces se superpone y ven que queda súper cómodo no necesitamos broche hace un poco de ruido el silver pero no me parece algo como demasiado notorio bueno si las hacen me cuentan cómo les queda les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video no 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 Gracias.